¡Hola, nenes! ¿Cómo están, mi gente? Hoy día tenemos una invitada especial para el entrenamiento, la señora Pitu. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Lista para entrenar? ¿Sí? Vamos a esperar que la gente se conecte. Y empezamos con el entrenamiento. Hoy día vamos a hacer un entrenamiento express de brazos. Y un poquitín de abs. Es upper, pero en verdad, en verdad, en verdad va a ser brazos. Así que para todas las chicas que dicen que andan con los brazos colgantes, hoy día vamos a trabajarlos. Esperamos un minuto más. Veo por ahí un like. Esperamos un minuto más. Y empezamos con el entrenamiento express de brazos. ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Daisy! ¡Bienvenido, Daniel! Te has metido a una matanza hoy día. ¡Hola, William Rosario! Solamente van a necesitar un mat. Todo es con peso corporal. Son 20 minutos de entrenamiento. En verdad, entrenamiento, entrenamiento en sí van a ser 15 minutos. Si es que aguantamos, y me dicen sí, le damos una vuelta más para que sean 20 minutos. Pero normalmente estos entrenamientos express duran entre 15 y 20. ¡Hola, Marco! Pongan ustedes su música. Ya saben, yo no pongo música para que ustedes puedan reventar la música a máximo volumen. Y solamente me escuchen y entrenen conmigo. Así que cada uno pone lo que más le gusta. Un poquito de salsa, un poquito de reggaetón, un poco de rock. Bueno, chicos. Vamos a empezar. Empezamos primero con el calentamiento. Nuestra invitada especial nos va a ver el día de hoy. ¿No, Pitu? Vamos a empezar moviendo los hombros. Sí, hacemos círculos hacia atrás. No los hagan chiquitos, sino muevan realmente los codos, el círculo grande, ¿sí? Abran el pecho, cierren los homóplatos atrás, abran los homóplatos. Cierren los homóplatos, abran los homóplatos. Bien. Eso. Dos más. Cambio de lado. Hacia adelante. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Movemos un poco el cuello de lado a lado. Dos. Tres. Para no tensarlo. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Como hoy día vamos a trabajar torso. Hay que lubricar muy bien las articulaciones de la cintura para arriba. Muñecas, ¿sí? Movemos muñecas hacia un lado. Hacia el otro. Bien. Vamos con cintura. Hacemos círculos grandes. Tres. 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 Bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Vamos. Sigan. Ocho. Nueve. Diez. Hacia el otro lado. Bien. Dos. Círculos grandes, ¿sí? Bien grandes. Abran bien las piernas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Listo. Les voy a primero explicar los ejercicios y luego pasamos a hacerlos. Vamos a empezar primero. Quiero ver si se me ve. Si no, lo voy a mover un poquitito. Ahí creo que se va a ver mejor. Vamos a empezar primero con patada lateral, ¿sí? Nos ponemos en cuatro. Vamos a ligeramente levantar las rodillas. Abre pierna derecha. Y haces una patada lateral con la pierna izquierda. Vuelves a la posición. Otro lado. Si se les hace muy difícil, ¿sí? Pueden simplemente hacerlo acá. Patada, cruzada. O si prefieren, se quedan acá. Solamente se quedan acá, ¿sí? Y ahí van a sentir como todo el core empieza a trabajar. Número dos. Vamos a hacer push-ups. Pero vamos a hacer push-ups cerrado. Perdón, plancha. No abierta, sino cerrada para trabajar bien el tríceps. ¿Sí? Es una plancha más estilo yoga. Número tres. Plank. Y estilo brazo. Uno, dos. Uno, dos. Hay que asegurarnos que no se balancee el cuerpo. La idea es que esté todo bien contraído. Cuatro. Hacemos abdominales chiquitos. Abran bien los brazos, ¿sí? Ponen las manos detrás de la cabeza. Y acá, chiquitos. Te quedan un segundo arriba, bajas. Un segundo arriba, bajas. Terminamos con burpee completo. Salto. Bajo. Primero, apoyo cintura. Apoyo pecho. Levanto pecho. Levanto cintura. Y salto. Cintura. Pecho. Pecho. Cintura. Salto. ¿Sí? Y, por último, rotación de plank. Ponemos ahí. Ponemos los brazos apoyados. ¿Sí? Los antebrazos, perdón. Plank hacia un lado. Roto. Plank hacia el otro. Roto. Y roto, ¿sí? Listo, chicos. Ya. No los hago esperar más. Empezamos. En 10 segundos. Va a ser circuito. 45 segundos de entrenamiento. 15 segundos de descanso. Dos vueltas. Vemos si es que hacemos tres. ¿Listos? Empezamos con patada lateral, ¿sí? Nos ponemos en cuatro, ya saben. Vamos. Técnicas sobre todo. Este es entrenamiento de torso. No hay HIIT. Pero es express. Así que, a ponerle todas las ganas. Bien. Bien. Eso, chicos. Últimos 10. descanso pasamos a plancha de tríceps pueden hacerlo con las rodillas apoyadas o si son valientes entera la plancha completa, si? vamos haganla lenta bajo, uno, dos uno, dos tómense un descanso acá arriba porque son 45 segundos descansas un segundo vuelves a bajar eso vamos chicos últimos 15 no me hagan la plancha así mujeres si no metan la cadera esta vez es una tabla últimos tres bien descansamos hacemos plank y vamos a alcanzar al frente, si? no movemos torso listos posiciones vamos si necesitan abrir más las piernas para tener una mejor base háganlo eso lento ven como lo hago lento y controlado para que sea ejercicio de fuerza esto es anaeróbico últimos 15 que no se caiga la cabeza miren sus manos últimos 5 bien descanso vamos con abdominales cortitos y empezamos subo un segundo arriba bajo uno bajo uno contraigo bien el up bajo inhalo al subir exhalo al bajar eso bien chicos últimos 10 metan el ombligo hacia las vértebras eso vamos con burpee completo si es que se les hace difícil el burpee completo no bajan por completo simplemente hacen medio burpee si? vamos salto apoyo bajo y subo y subo diez, no me dejen, y a tu le pones tu propia intensidad, bien, descanso, terminamos con plank en rotación, plank de antebrazos, apoyamos los brazos así, uno por encima del otro, vamos, empezamos, apoya la palma de la mano, todos los dedos apoyados, bien, vamos chicos, no se rindan, sientan como trabajan los oblicuos, últimos diez, tres, dos, uno, eso, descansito de un minuto, tomen un poco de agua, voy a leer acá sus comentarios, como vamos, como va todo, cuéntenme, tenemos un minuto para charlar, están listos para la segunda vuelta, como están los hombritos, los bracitos se empiezan a quemar, vamos a sacar unos hombros sexy, a mí me encanta cuando los hombros están bien formados, bien chicos, posiciones, vamos de nuevo, empezamos con patada lateral, ustedes pueden hacerlo con más intensidad si es que lo sientan muy leve, acuérdense de eso, vamos, en cuatro, patada, 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 abran el pecho, abro pecho, abro pecho, abro pecho, eso, bien, últimos diez, tres, dos, uno, bien, hacemos planchas de tríceps cerrada, si es que se empiezan a alcanzar con la plancha completa, bajan las rodillas, pero no paren, vamos, apóyanme todos los dedos, bien, eso, vamos, 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 sigue que te estoy viendo, eso chicos, ahí está mi hermana, hola, vamos, 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 seguimos, últimos quince, no me dejen, no lo dejen, paren arriba si quieren un segundo, descansan ahí y vuelven a hacer, pero no salgan de la posición, tres, dos, uno, eso, bien gente, buena, a veces nos olvidamos de trabajar los bracitos, especialmente los runners, soy yo, vamos, plank, plank, mano arriba, mano arriba, eso, bien gente, queman los brazos, eso, últimos, veinte, todo es mental, diez segundos, apoya toda la mano, toda la palma de tu mano, tres, dos, uno, bien, bien, son músculos tan chiquitos los que tenemos acá, nos posicionamos para abdominales, que por eso no se le da igual de intensidad que a los, que a las piernas, vamos, subimos, bajamos, uno, bajo, uno, bajo, inhalo, exhalo, bien chicos, no junten los brazos acá, si, los brazos bien abiertos, todos abiertos, y no usen sus manos para apretar el cuello, solamente los abs, cierren acá, cierren los abs, ciérralos, bien, tres, dos, uno, eso, burpee completo, bien chicos, cuatro, tres, dos, uno, vamos, saltito, bajo cintura, bajo pecho, eso chicos, últimos quince, denme tres burpees más, uno, dos, y tres, bien, descanso, terminamos con rotación de plank, tres, dos, uno, vamos, eso, contrae también el core, oblicuos, sientan cómo trabajan, últimos veinte, últimos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descansamos, bueno chicos, les doy una pregunta, lo dejamos acá, o le damos una vuelta más, si nadie me contesta, lo dejamos acá, porque como les digo, son músculos chicos, entonces nos puede cansar más, ustedes digan, tienen un minuto, que rico, se está sudando igual, pero ya ven que el entrenamiento de piernas, solamente, es mucho más intenso, tenemos el músculo más grande de nuestro cuerpo, que son los glúteos, tenemos los cuádriceps femorales, todos grandotes, y los brazos son, dos espaguetis, ya, dicen una más, aunque caemos muerta, ya, perfecto, pero si son músculos mucho más chiquitos, entonces, por eso se tienden a cansar más, empezamos en tres segundos, vamos, 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 y dale, eso, abre pecho, patada, straight, ¿cómo se dice straight? ya me olvidé la palabra en español, vamos, 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 bien, bien gente, últimos diez, eso, pitu también ya se está cansando, yo sí quiero ir de acá, tres, dos, uno, bien, descanso, eso, seguimos con push up, ¿sí? de tríceps, vamos, oye, espérense, espérense, perdón, 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 en diez segundos, que se paró el cronómetro, cinco, cuatro, tres, empezó, bajo, subo, descanso, bajo, subo, descanso, descanso, así podemos asegurar que lo vamos a hacer constante, que lo vamos a hacer constante, que no vamos a parar, bien, últimos veinte, inhalo, exhalo y empujo, exhalo y empujo, exhalo y empujo, últimos diez, bien, cinco, cuatro, última, una más, eso, bien, vamos con plank, plank y estiro brazos, ¿sí? tres, dos, uno, vamos, eso, vamos chicos, sigan, estiro, estiro, bien, a mí me está molestando un poco, me tengo una lesión en el hombro, así que sigan ustedes, yo los veo desde acá, hago como si estuviera haciendo con ustedes, lo voy a hacer con las rodillas apoyadas, si es que te empieza a doler, también puedes apoyar las rodillas, vamos, igual se trabaja, bien, vamos, últimos diez, sufrimos, vas a terminar este entrenamiento, vas a decir, di lo mejor que pude, le metí con no todo, y descanso, bien, 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 pasamos a abdominales, ya saben, no me junten los brazos acá, bien abiertos, y no se jalen el cuello, eso, eso, los brazos, los manos, imagínate, solamente apoya la puntita de tus dedos, en la cabeza, ¿sí? solo en la puntita de los dedos, subes y bajas con los abdominales, inhalo, exhalo, 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 últimos veinte, eso chicos, diez segundos, dos, uno, bien, burpee completo, voy a chancar acá a mi perro, así que lo voy a subir a la cama, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, saltos, cintura, pecho, subo, bien, ya ven que si lo hacen un poquito más lento, pueden seguir de forma sostenible, hasta el final, sin parar, contraiganme los abdominales al subir, contraigo, eso, un burpee más, bien, último ejercicio gente, último y con eso nos vamos, ¿están listos? apóñenme las manos así, uno detrás de la otra y empezó, rotación, bien, últimos veinte, ya pasó más de la mitad, bien, diez segundos, que no se baje el tronco, súbeme la cadera, eso, y terminamos, bien, bien gente linda, hemos finalizado, high five, high five, high five, high five, Rolando, hola, yo le digo a mi padre, saludos para ti también, ¿qué tal chicos? ¿qué tal les pareció? espero que lo hayan disfrutado, como yo, que hayan sudado, y hayan terminado con pelos de loca, como yo, les mando, un besote a todos, y ya nos vemos la próxima semana, cuéntenme, cuéntenme qué les gustaría de repente por acá, próxima semana, ¿qué hacemos? ¿un HIIT? o si hacemos piernas express, o si hacemos abs express solamente, o si no quieren hacer torso con abs express, me cuentan, estoy eliminado, si tengo esta parte, los hombros destrozados, está bien, para tener, para tener hombritos sexys, saludos a Bogotá, chao chicos, nos vemos, que tengan una buena noche,